¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, no podía padecer en el Dao, que es donde realmente padecen todos los Michers. Y nada, y hablándolo con un amigo, que es el Vicente Alcina, se lo comenté y dice, pues entra, no te lo pienses. Tampoco va a pasar nada. Si pierdes, ya está. Tú no pierdes nada, porque al fin y al cabo no es tu sitio. Digo, pues va, vamos a intentarlo. Total, que lo intenté y en cinco años llegué tres veces a la final y en la tercera, pues, conseguí ganar a Álvaro. Y lo dice, y lo dice así como... No, pero sí que me ha costado, sí. Me costó mucho y muchísimo. Y además, padecí mucho porque para ese tipo de partidas tienes que tener un proveedor físico, un entrenador psicológico, porque hay momentos en los que estás tú solo y te pierdes. Y si no hay alguien que te esté intentando inculcar, meterte y tentarte, pues la verdad es que se pasa mal. Y de verdad que le restaría encanto si se alardeara lo más mínimo de su triunfo. Usted es doblemente campeón, no solo por lo que ha ganado, sino por cómo lo explica, con esta sencillez como si fuera lo más normal del mundo. Y eso le convierte en un auténtico deportista con mayúsculas, en todos los sentidos de la palabra. De verdad se lo decimos, porque además nos consta que lo piensa otra mucha gente del mundo de la pelota que le conoce. Una compañera nuestra que es experta en pilota, nos lo ha dicho esta mañana otro amigo conocido suyo, también nos lo comentaba el otro día. En fin, tiene usted un gran sentido colectivo de lo que supone este deporte y no ha dudado nunca de hecho en ayudar a los que empezaban. ¿Qué supone para usted esto de poder enseñar a los que empiezan en un deporte al que usted ha volcado la vida? Bueno, pues la gente joven la verdad es que hay que ayudarles, porque si no esto no continúa. Entonces claro, si ellos no tienen un porvenir aquí en la pelota y yo puedo ayudarles en lo que sea, simplemente corregirles o simplemente ayudándoles incluso a arreglarles la mano, que es complicado. Porque realmente jugar este deporte conlleva el tema de que la mano si no la tienes bien arreglada puedes padecer mucho. Y ahora por ejemplo en el CISPIVA tengo un chiquillo que tiene un problema de mano y la verdad es que lo está pasando mal y padece mucho. Entonces claro, intento darle soluciones a ver si podemos solucionarle moratones que tiene la mano. Pero es porque empiezan ahora y aún no saben muy bien arreglarse, entonces claro, hay que darle ideas. Pero bueno, yo siempre estoy a la ayuda de lo que me piden. Esperemos que le ayuden a usted también los médicos y que acaben de ponerle a tope para poder volver a la práctica deportiva. ¿Qué debería impulsarse? Hablando de la gente joven, ¿qué debería no perderse el hilo? ¿En qué no debería bajarse la guardia para no perder todo lo que se ha hecho en los últimos años? ¿En qué debería reforzarse un poquito más el deporte básico? Esforzar es muy sencillo. Que la gente tenga medios de poderse educar y practicar este deporte. Y luego, pues sí, ayudarles mucho porque llegan a una edad que llegan 17-18 años y si no han destacado, pues han de continuar. Porque hay gente muy buena que al final por no seguir y no tener las opciones de poder jugar campeonatos, pues a ver, se pasan a la galocha, al mundo aficionado. Entonces ahí ya es cuando se ven que están ahí jugando en su pueblo o en un equipo de galocha y ya no lo intentan porque ha miedo a no poder jugar partidas de profesional. Y el papel de la mujer va más, ¿no? ¿Poquito a poco? Sí, la verdad es que en el mundo de la pelota va poca gente porque le tienen un poco de miedo. La verdad es que la pelota hace daño porque es pequeñita y es muy dura y la verdad que la gente cuando las mujeres van al trinquete, aparte de que la entrada la tenían gratis, para atraerlas. Porque claro, es un juego muy brusco en el sentido de la pelota, ¿no? Que hace daño. Y van un poco prohibidas, pero bueno, poquito a poquito van entrando y simplemente con que tú estés viendo la pelota no tienen por qué pegarte. Y siempre puedes dar tu marido o tu novio que te la puede parar en un momento clave. O sea, no es si te viene la pelota, tú la puedes parar. Lo que no puedes es pararla para que no caiga. O si no te viene, tú la dejas pasar y ya está. José Vicente Grau, gracias. Enhorabuena por esa medalla de oro de la ciudad de Valencia. La máxima distinción que otorga la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, a un deportista nacido en la capital. Enhorabuena por los cinco campeonatos del mundo, por los seis europeos, por el título individual y sobre todo por recoger la unanimidad de las opiniones de ser una buena persona. De ser alguien dispuesto a ayudar a los demás, que es al fin y al cabo lo más importante que pueden decir de uno. Y cómo se debe despedir a un pilotari, le doy la mano. Gracias y hasta la próxima.